Muévete, 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 muévete delë que a comere culo a muere que muévete 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 uó Oh oh cuándo me escuches este bajo oh, oh oh, curto quiero que lo mueva para abajo cuando me escuches esta rima uó Oh oh 언come de culo a muere que a comere culo a muere que a comere culo a muere que muévete 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 A mover el culo, a mover el qué? 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 A mover el... Sigue te moviendo mera, sigue chepeñando y te repené que esa chica linda se queda mirando, yo le digo mamacita acércate un poco, cuando la toqueta va caliente y con un foco, con un foco que se encuentra en alta temperatura, si la vida es dura bien segura te caen santa en pura, pero en pura y de la casualidad que tú no quieras entender te estoy diciendo la verdad, pero... Muévete, muévete, a mover el qué? Muévete, muévete, a mover el qué? Muévete, muévete, a mover el qué? A mover el culo, a mover el qué? No formes quien lo hace, ya comienzo a descartarme Tanto movimiento creo que voy a enloquecerarme Sigue terminando, sigue terminando A mover el culo, a mover el que A mover el que A mover el culo, a mover el que A mover el que